Y Roxy cree en las hadas por primera vez. Gracias a ella, se crea una nueva magia y al cumplir su misión, las Wings reciben como premio el poder de Bilibix, una magia que devuelve los hechizos a donde habían desaparecido. El Círculo Blanco Señorita, ¿ofrecen tratamientos de belleza para cerditos? Por supuesto, tenemos tratamientos de belleza para todas nuestras mascotas. Cálmate, él no va a hacerte daño. Creo que es mi turno. Estas mascotas son geniales, ¿puedo ver más? Claro, pasa. El espectáculo está por comenzar. ¡Aquí tenemos una linda capa para esas noches heladas! Está hecha de tela anti-congelamiento. Mientras más frío, allá afuera, más abrigado estarás adentro. No hay que plancharla, no se ensucian y si se rompe, se reparan solas. ¡Kiko! 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 Creo que debes dejarle la pasarela a los demás. ¡Falta mucho más, damas y caballeros! ¡Y ahora aquí están Chico y Tigre! Son tan graciosos y adorables. ¡Ni lo digas! ¡Mis gatitos los adoran! ¡Paséense por nuestros departamentos y admiren todas nuestras fantásticas mascotas mágicas! Tu salas abre ya, sigue el corazón Y volveremos juntas con nuestra ilusión La magia haremos realidad, sigue el corazón Lleva tus sueños junto a ti con esta canción ¡Vas a volar con las Wings! ¡Wings! Miren, alguien acaba de descargar otra mascota, yo las cargué desde aquí y luego aparecieron en la página web Desde ahí la gente puede descargarlas directamente a sus casas Lo siento, pero tenemos que cerrar Gracias por venir Cerrado Suficiente por hoy Y creo que es suficiente por mañana y pasado mañana Blum, estoy exhausta Pero nos fue muy bien, la caja registradora está llena, podemos pagar las cuentas y continuar con nuestra misión Tienes razón, Estela, debemos verle el lado positivo, hemos tenido mucha buena fortuna últimamente Oh sí, encontramos a la última Hada en la Tierra y también nuestros poderes Bilibix Además, nuestra tienda es un gran éxito Deberíamos invitar a los chicos a celebrar con nosotras ¿Qué dices, Musa? ¿Chicas? Tengo una idea, ¿por qué no vamos todos al bar Músico Frutal? Será divertido Yo no voy, no he perdonado a Brandon por besar a esa víbora de Mitzi ¿Cuánto pienso en eso? Me pongo tan... Tela, no sabes qué sucedió realmente Deberías hablar con él y escuchar su historia Estoy segura de que él solo te quiere a ti ¿Quién podrá ser? Es Roxy ¿Hola? Blue, ¿eres tú? Me alegra tanto encontrarte ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Me fui a acostar, pero tuve un extraño sueño y cuando desperté, vi estas fotos ¿Cuáles fotos? Estaban en mi álbum familiar, ¿qué sucede? Iremos de inmediato, Roxy, tú quédate ahí y no te muevas Vamos, chicas, algo extraño sucede Era esa mujer de nuevo, sabía que estaba soñando, pero parecía tan real Era esa voz, la misma voz que oí cuando luchábamos contra los hechiceros Y cuando desperté, vi las fotos en el piso Y trataba de colocarlas, pero se salen del álbum de nuevo Se arreglaron en el piso en una especie de secuencia Mírenlas con cuidado Observen Están en el mismo orden de antes, no puede ser casualidad Roxy, ¿qué sabes sobre esa casa? Era una linda casa en el campo, solía ir en vacaciones con mis padres cuando era niña, me divertía mucho Si los sueños que tienes y las fotos son un mensaje, esa casa puede tener pistas de algo que debemos saber ¿Cierto, chicas? ¡Sí! Bien, aquí está el remolque que pedimos prestado en el garaje ¿Seguras que no quieren compañía? ¿Quién va a conducir? ¡Yo lo haré! En Solaria nunca me dejaban conducir nada Decían que no tenía sentido de orientación Me preguntó a qué se referían Veo que se vistieron para la ocasión, bonitos trajes de turistas Sky, gracias Todas tienen ropas fabulosas y yo no tengo nada que ponerme ¿Qué? ¡Oh, casi lo olvido! ¡Vey! ¡Vualá! ¿Qué opinas? Vaya, me queda perfecto, gracias Que tengas un viaje seguro, Flora, y por favor, ten cuidado No te preocupes, Helio, todo estará bien Oh, entonces así se pone en reversa Interesante Tal vez podamos hablar cuando regreses ¿Qué dices, Stella? Mejor nos vamos si queremos llegar antes de que anochezca Bien, chicas Ve adelante, Roxy, tú nos guiarás Vengan, chicas Nos divertiremos todo el día Y haremos lo que sea la ciudad Oh, Stella, ¿podrías tratar de no virar tonto? Y esquiva los baches si puedes No es mi culpa Hay algo malo con el camper No quiere ir derecho ¿Vas a causar un accidente seis veces? ¡Deja que Laila conduzca! ¡Deja que conducir a Laila! Relájate, Stella Lo importante es que lleguemos a salvo y rápido ¿No es cierto? Yo sé conducir muy bien Este planeta tiene carreteras muy torcidas El camino termina aquí Tenemos que hacer el resto a caballo ¿Podemos alquilarlos aquí? ¿Seguras que quieren ir a la ganja Battson? ¿Quién es Battson? El nuevo dueño La combró hace algunos años Es un sujeto muy desagradable Gracias por la información ¡Vamos, chicas! Ellas no sospechan nada, Ogron Están todas ahí Y Roxy está con ellas Buen trabajo, Duman Sigue acechándolas Y avísanos cuando sea el momento correcto De atacar Bueno, chicas Creo que la encontramos ¿Eso crees? Se parece a la granja de la foto Bueno, casi Está descuidada Miren el estado de la madera Solía ser tan hermosa Cortaron todos los árboles Y hay maleza por todas partes Está casi reconocible Tenemos que entrar ahí ¿También sienten la energía mágica? Mi portátil dice que hay una gran concentración de energía mágica Siento el dolor de las plantas que han sufrido mucho aquí Parece que no hay nadie Oigan ustedes ¿Qué creen que hacen? Salgan de mi propiedad ¡Váyanse! ¿Ustedes al señor Battson? Nos preguntábamos si podíamos dar una mirada a su granja No quiero extraños ni entrometidos aquí ¡Fuera! Si no entramos a esa casa Nunca descubriremos de qué se trataba ese mensaje para Roxy Tenemos que distraer a ese horrible sujeto Battson Las plantas me dicen que fue él quien cortó los árboles Vamos a deshacernos de él con un hechizo Lo pondremos a dormir por una semana Fingiré que no escuché eso Puede que no nos agrade el señor Battson Pero no podemos obligarlo a hacer algo que no desea hacer Usemos nuestros poderes, Belivix Tal vez así podemos entrar Tienes razón Todo sería mucho más fácil si él supiera que somos hadas Pero no funcionará Creer en las hadas es algo que sale desde adentro No se puede obligar a creer No podemos rendirnos Tenemos que ver qué se esconde allí No te preocupes, Roxy Encontraremos una forma Oh, me temo que no, Adita Los hechiceros del Círculo Negro Pensaste que te escaparías de nosotros Tomen a Roxy y eliminen a las demás ¿Pero cómo nos encontraron? No importa Lo que importa es que tenemos nuevos poderes ¡Winx y Bilivix! Bilivix, poder de Winx Una luz de magia te llenará Y te transformarás El poder es tuyo Bilivix, magia de Winx La fuerza viene del corazón Es mágica, mágica Esto es el poder de Winx ¡Ataquémoslo juntos, Flora! ¡Baila del sol! ¡Rosa del cielo! ¡Bien hecho, Flora! ¡Esa chica casi me destruye! Son todas tuyas, Gantlos ¡Rosky! Está bien ¡Burbuja de protección! Roxy, ve a esconderte ¡Rápido! ¡Flecha de fuego! ¡Flecha de fuego! ¡Ah! ¡Una sus manos! ¡Peleemos! Resistirse es inútil Nadie puede derrotar a los hechiceros del Círculo Negro ¡No puedo hacerlo! ¡Acaven con ellas! ¡Vamos, chicas! ¡Hagámonos miniatura y escondámonos en la granja! ¡Por una peleada, Smitty Wins! Roxy, ¿estás bien? Sí ¿Dónde están los hechiceros? ¿Pudieron debilitarlos? La energía Bilibic es difícil de controlar Desearía saber cómo teletransportarme ¡Se están preparando para atacar de nuevo! ¡Están afuera! Puedo sentirlas ¡Se esconden ahí! ¡Ya me cansé de estas tonterías! ¡Sáquenlas! ¡Oh, no! ¡Humo, no! ¿Qué es eso? ¿Qué está sucediendo? ¡Mi granero está ardiendo! ¡Calla, viejo! Le hacen daño a Batson ¡Tenemos que salvarlo! ¡Intentemos otro ataque! ¡Vamos! ¡Déjenlo en paz! Sale una poderosa energía de aquí Me pregunto que... ¡Vaya! ¡Miren quién está ahí! ¿Y qué es lo que tienes ahí? ¡Las llamas de la tierra! ¡Eso es imposible! ¡No huyo más! ¡Ahora sé lo que tengo que hacer! ¡Criaturas del cielo y del bosque! ¡Vengan a mí! ¡Vengan a mí! ¡Aléjense! Cuando está en posesión del Círculo Blanco ¡La chica es demasiado fuerte! ¡Vamos! ¡La atraparemos después! ¡Vamos! ¡Vamos! Roxy, lo hiciste ¡Alejaste a los hechiceros! ¡Eres increíble! ¿Dónde conseguiste ese objeto? Estaba en el Granero en Llamas ¡Ogron trató de quitarmelo! Ese Círculo Blanco contiene mucha energía mágica ¿Es lo que hemos estado buscando? ¡Mi Granero! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Yo me encargaré La Onda Morphix impedirá que el fuego se expanda Yo absorberé la energía del fuego con la armadura llameante ¿Se encuentra bien? ¿Esos hombres le hicieron daño? ¡Oh, mi espalda me está matando! ¡Me siento mareado! ¡Y esto es demasiado para mí! ¡Me desmayó! Tenemos que ayudarlo a creer en nosotras Hora de usar el poder Bilibix ¡Fuerza de la vida! Relájese Piensa en las cosas buenas de su vida Concéntrese en esos buenos pensamientos ¿Es una especie de magia? ¡Ustedes son hadas! ¡Respire el mundo! La naturaleza está viva y nos habla todos los días Merece ser respetadas Es... es tan hermosa Fue así una vez Pero luego yo la destruí ¿Cómo pude? No he hecho nada bueno con mi vida Desprecié todo y a todos Incluso a ustedes Ustedes salvaron toda mi granja ¿Cómo pude estar tan equivocado? Solo piensen que tiene una nueva oportunidad De cambiar sus modales Y compensar por lo que hizo en el pasado Esta es su tierra ¡Respétala! Sí, lo haré Seré mejor persona y trataré a todos con respeto Gracias, gracias Gracias por creer en nosotras, señor Batson Tenemos que regresar a Gardenia y descansar un poco Yo te guardaré esto, Roxy Tenemos una gran cita mañana en la noche en el Bar Músico Frutal Tenemos que recuperar el sueño Ni me lo digas ¿Saben qué, chicas? Creo que las acompañaré Sí ¿Por qué quedarme en casa solo porque Brandon estará ahí? Puedo pasarla bien sin pensar en él Con supuesto que puedes ¿Pero no crees que deberías darle otra oportunidad? Bueno, sí Tal vez Tienes razón Adiós, señor Batson Cuídese y cuide su granja Adiós Finalmente un momento para descansar Vamos a disfrutar esto, chicas La música es genial Hola Hola Oye, Estela ¿Viniste a festejar? Hay mucha gente simpática hoy No lo creo Brandon está aquí Kiko, ¿por qué no vas con las mascotas a jugar en la playa? Podrían construir un castillo de arena Vigila a las demás mascotas y trata de no meterte en problemas, ¿de acuerdo? ¿Te gusta esto, Nabu? Mucho, Laila La Tierra es un lugar fascinante Pero más que nada me gusta estar aquí contigo ¡Aww! ¡Hola! ¡Hola! Hola, Bloom ¿Quieres una de tus malteadas de fruta preferidas? Estás aquí, Skye Es todo lo que necesito ¿Quieres sentarte, Estela? Te quiero a ti Sé que es así Toma mi mano Oye, Mitsu ¿Viste quién está aquí? Es ese chico Brandon Que tanto me gusta Sí, es él Y ahí está Estela Ella dice que están comprometidos Pero no se puede evitarlo ¿Ah? Yo te quiero y para ti soy mejor Amor somos dos Estela, ¿es solo una canción? ¿Solo una canción? ¿Cómo se atreve? Solo yo le canto a Brandon Yo soy tu felicidad Conmigo tienes que estar Con una mirada encenderé tu emoción Nadie puede cambiar lo que está escrito en el cielo Sé que nuestro amor será ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso estuvo bueno! ¡Ven, salgamos de aquí! ¡Bien! Parece que ella no va a rendirse Observen, muy pronto ya será historia ¡Ahí está Musa! ¡Oh, hola Andy! Te ves hermosa hoy Nos vendría bien una cantante como tú en la banda Ven aquí a cantar algo Oh, bueno, es muy amable de tu parte Andy Pero... Ya tenemos planes ¿Qué quieren ellos? Pero Riven, ellos son nuestros amigos ¡Oh, Musa! ¡Musa! 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 Salta a este mundo loco y estaré contigo, tú y yo hasta el final Dos corazones con nuestros sueños y deseos Y los amigos verdaderos Tú también conmigo puedes volar ¡Sí! ¡Sí! Musa es genial, ¿no? Sí, tiene una voz fantástica ¿Tú tocas algún instrumento? ¿Qué tal tú? ¿Quieres aprender? No, no, gracias Pero a Laila le encanta bailar Pues sí, pero... ¿Puedo acompañarte en la guitarra? ¿Tal vez algún ritmo latino? ¿Por qué no? Podría ser divertido Sí que saben entretenerse aquí Ve, ve a bailar, anda Laila Ah, ah Solo si es contigo Te gustaría vivir en la Tierra Aunque pareciera haber muchos problemas Sí, pero tiene menos agua que Andros La gente se ve mucho más feliz aquí ¿Vivirías aquí conmigo? Por supuesto Esa chica musa es tu amiga, ¿cierto? Dale mi tarjeta Oye, Bloom ¿Quién era ese sujeto? No lo sé, pero me dio su tarjeta para ti En el próximo episodio Los hechiceros de Ogron Le temen al círculo blanco Que las Wings han encontrado Pero ¿cuál es el secreto De ese misterioso objeto? Roxy lo descubre para su pesar Y las Wings deben volver a enfrentar a Ogron Idem ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.